Hey mi gente becha, feliz y bendecido día. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Aún no es tarde, vamos, empieza ya. Feliz inicio de semana. A pesar de las circunstancias, hay que vivir nuestros sueños, no estancarnos, si usted está haciendo algo y ese algo no le da, pues siga caminando, busque otra cosa que sí le dé resultado. Siempre adelante, nunca se atrás. Lo que hay que vivir la vida, tratar de superarnos, no pisotear a nadie. No hacerle daño a nadie. No tenemos que hablar de nadie para conseguir nuestro propósito. Eso es malo. Porque por eso hay mucha gente que la lengua le sirve de alfombra. Porque habla más que lo que debe. Dios le puso a usted dos ojos para que vea mejor. Dos oídos para que aprenda a escuchar. Le hizo dos oídos a la nariz para que respire mejor y disfrute las cosas de la vida. Sepa diferenciar lo que huele bien, lo que huele mal. Y una sola boca para que hable menos. Aprende a escuchar, hable menos, diga cosas que no perjudiquen a las demás personas. A usted se le dio una vida. No quiera a usted llevarle la vida al del frente, al del lado, al que le queda atrás. Porque a usted no le importa eso. Mucho tenemos con cargar nuestro saco. Revisémonos primero. ¿Qué está mal? Y corregir lo que está mal. Aprender a hacer el bien. No se aplauda usted mismo las cosas que están mal. Para criticar al otro. Antes de usted criticar al otro, revísese si usted lo está haciendo bien. Si usted lo está haciendo mal. Como madre, como padre, no debemos de hablar de los hijos ajenos. Corrija lo suyo. Que quizá lo suyo están haciendo algo peor que lo que están haciendo los hijos de esa madre. Cuando yo veo algo de un muchacho que está haciendo mal, yo llamo al muchacho delante de la madre, delante del padre. Y se lo sigo. Para que ellos tengan conocimiento, para que no les vaya a hacer daño lo que ese muchacho está haciendo. Debemos cuidarnos entre los padres. No hablar de hijos de los demás. Vamos a corregir nuestros hijos entre todos. Y si a un hijo suyo le falta respeto, a una gente mayor, dele su tapabocas. Que a usted nadie le enseñó a eso. Nadie. Comienza otra semana, señor. Yo la pongo en tus manos. Bajo tu amparo y bendición. Solo tú conoces mis batallas. Ayúdame, por favor, a salir adelante. En tu misericordia pongo a los míos. Cuídalos y no los desampares. Porque hoy, como siempre, te necesitamos, Padre. Amén. Repitan conmigo. Hoy, como siempre, te necesitamos, Padre. Cada segundo de nuestra vida, te necesitamos, Padre. Cuando usted no tiene algún problema, es difícil acordarse de Dios. Pero Dios siempre está ahí. Aunque usted no tenga problema acordándose de usted. En las buenas y en las malas. Él siempre tiene la puerta que se mantiene abierta para ti. Tiene la luz que te alumbra en tus momentos más oscuros. Por eso, hoy, como siempre, te necesitamos, Padre. Muchas felicidades a todas las personas que cumplen año, un 20 de julio. Que la pasen bonita entre sus seres queridos. Nada, que hoy siempre sea un día lleno de bendiciones. Y sobre todo, que se cuiden, que se protejan de este virus que anda, Dios mío. Que esto, al parecer, Dios es que tiene la última palabra. Vamos a confiar en Él. Vamos a ponernos en manos de Dios. Aunque usted tenga su mascarilla. Aunque se proteja. Señor, cuídame tú. Que lo demás viene siendo segunda opción. Pero lo primordial es, Señor, cuídame tú. Quiero invitarle a toda la gente que no se ha suscrito a mi canal, que se suscriban. Que compartan el video. Usted sabe por qué le hice video y porque compartieron el video. Y el video, por lo menos, tuvo un poquito de vista. Yo no tengo muchos seguidores. Pero, por lo menos, mil vistas estuve. Yo estoy agradecida. Y por eso compartan el video. Cuando el video no llega ni a mil, a mí no me da deseo ni de hacer el video. Porque, por lo menos, tenemos que ser agradecidos con algo. Aunque sea regalándome un like y compartiendo el video. Lilian, felicidades que me pusiste ahí, que cantaste varios bingos. Muchas felicidades. Así mis VIP cantaron bingo también. Con ese 70, solo dos números le entregué esta tarde. Y el que quiera, los VIP le puede dar seguimiento al otro. Que el otro está a punto de estallar. Solo dos números le entregué. Y cantaron bingo en el 70. Muchas felicidades a todas las personas que sí pudieron jugar. 25, 52, 25, 52, 32, 23, 38, 83, 78, 87, 57, 75. Ese numerito lo están variando y lo están variando. Hasta que lo dejen de jugar y lo tiren mayor. Ahí está la estrella para el 20 de julio, mi gente becha. El análisis de la estrella. 38, 83, 27, 72, 58, 85, 75, 57, 82, 28, 25, 52. Pueden ligar su palecito. 25, 83, 83, 27. 27, 58, 58, 58, 75, 75, 75, 82, 82, 82, 25. Salieron en un palé de la estrella. Que fue 90, 0, 6. También salió en 94. Muchas felicidades a todas las personas que se sacaron. Más que agradecida con papá Dios. Hoy siempre. Positivo siempre. Vamos a iniciar la semana como al igual que todos los días. Con la bendición de papá Dios que bendiga esos números y que nos bendiga a cada uno de nosotros. Los fuertes y los calientes. 23, 32, 87, 78, 37, 73, 53, 35. Pueden ligar su palecito. 35, 23, 23, 87, 87, 37, 37, 53, 53, 53, 32. 35, 32, 78, 78, 73, 73, 35. Pueden ligar su palecito. Pueden ligar su super palecito. Pueden ligarlo estos con estos. Porque con Dios mediante seguiremos dando palo y vienen más palecito, mi gente bella. Recuerden que la oferta al VIP son 700 pesos, 15 días la inscripción, 8, 29, 9, 10, 94, 93. 8, 29, 9, 10, 94, 93. Oferta por los padres. ¿Quién sabe si suba después? Porque yo soy media loca y vivo variando. Ya ustedes saben, mi gente bella. Yo ando a número de este lado. Fe en papá Dios, que es el único que todo lo puede. Suerte, suerte y a ganar. Chaito pues.